Johnny Rivera acaba de confirmar su relación con una cantante 29 años menor que él. El cantante de la música popular sostiene un noviazgo con Jenny López, su colega en el género, y a través de sus historias de Instagram ha comentado lo siguiente. ...de este tema, porque la verdad yo creo que voy a discutir con alguien que tiene la razón. Ah, que usted está muy viejo para ella, ¿cómo le decir que no? Si eso es verdad. Hay una diferencia muy grande, tiene toda la razón, o sea, no puedo discutir nada, esto no lo puedo normalizar, hay una diferencia muy grande. Yo estaba aburrido con el cuento de que me trataran de gay, el caoncito de preguntas que yo hacía a todo el mundo. En ese momento el cantante de música popular se le vio un tanto triste y decepcionado con la reacción de la gente ante su romance con López, quien va por sus 20 años de edad mientras él tiene 49 primaveras. Sin embargo, durante las últimas horas el intérprete de Te amo en silencio se dejó ver más animado después de recibir muchos mensajes de apoyo de tantos amigos cercanos como seguidores. Ahora solo resta esperar cómo avanza el romance entre Rivera y López en medio de la polémica y si el cantante logra afrontar de una mejor manera las críticas recibidas por los 29 años que le lleva de diferencia a su novia, quien es inclusive menor que su hija, Andy Rivera, quien tiene 28 años. ¿Y tú qué piensas de esta relación? Por favor, compártelo.